Reina Ley nació en Gilbert, Arizona y a los nueve años decidió participar en un evento cultural de su iglesia con la canción Cielito Lindo. Y ya que lo hizo en público, nos quedamos con wow, así no estaba practicando en la casa. No sabían que cantaba así. Fue esa misma canción la que cautivó a dos de los jueces de The Voice durante las audiciones a ciegas. Cuando volvió Camila me sentí como wow, no lo puedo creer. Camila Cabello no fue la única juez que giró su silla. Gwen Stephanie también lo hizo, pero Reina decidió ser parte del Team Camila. Esta jovencita arizonense que cautivó con su voz en The Voice lleva una vida como cualquier adolescente. Yo juego fútbol, yo canto, practico el piano. Le gustan los lagos, la playa y cualquier actividad acuática. Además, le encantan sus raíces mexicanas. Fruta más de México, el comida y el música, eso sí. Ella ama su cultura y el folclor de la música mexicana la conquistó. Yo creo que me atrae más en música mexicana porque me gusta mucho Ángela Aguilar y fue una gran inspiración para mí. Y con eso comencé a mirar a ella, como cantaba y mariachi y todo eso. Y con mariachi pude aprender más de mi cultura y más la música de antes y todo eso. Y todo lo logra con el apoyo de su familia. Ellos se dividan las responsabilidades de ambas niñas y dicen seguirán apoyándolas. Yo digo, mientras ellas quieren hacer lo que están haciendo y le ponen interés y ponen de su parte, es un sacrificio también de su parte de ellos. Entonces, pues, vale la pena. Con respecto al concurso, pues la joven sigue adelante en las batallas. Y eso sí me trae un poco nerviosa porque tengo que como competir con alguien más de mi equipo y pues tengo muchas como amigas y amigos. Para 12news.com en español, Yolanda García.